Acusaciones de Miguel Uribe Turbay Asegura que el gobierno Petro planea apropiarse de la nueva EPS. A través de sus redes sociales, Miguel Uribe Turbay ha levantado una alerta afirmando que el gobierno Petro tiene la intención de robar la nueva EPS. Según Uribe Turbay, el gobierno ya habría tomado el control de la junta directiva de la entidad y estaría planeando nombrar a un amigo personal del presidente para dirigir la nueva EPS. El político también sugiere que la administración de Petro busca que la nueva EPS asuma a los usuarios de otras EPS que están siendo objeto de medidas gubernamentales. Estas declaraciones de Uribe Turbay plantean preocupaciones sobre la gestión y el futuro de la nueva EPS, generando debate y atención en el ámbito político y de la salud en el país. Hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno sobre estas acusaciones.